3, 2, 1 y... El, el reto, el reto latino El, el reto, el reto latino Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo del reto latino Otro día más, otro reto nuevo Pero ¿sabes qué? Vamos a retomar una temática que ya hemos tocado en alguno de nuestros retos Y es que hemos hablado del Señor de los Anillos Y el Señor de los Anillos era una trilogía El Señor de los Caribes El Señor de los Caribes, evidentemente Pero esta vez, como era una trilogía del Señor de los Anillos También es una trilogía de retos Hemos hecho el Legolas Ahora se viene el Jim Lee Solo puedes utilizar hachas como armas en esta partida Jim Lee, el enano, cuenta con mi hacha Vale, somos 23 personas solo en un mapa de 32 Somos menos que lo habitual en un mapa de 24, normal Así que me tiene que tocar un hacha En los cofres que hay me tiene que tocar un hacha como mínimo Igual 2 O 3 Uy, toma hachas, toma flechas Hombre, puedes pegar con ellas, pero no con arco Tú, dame el hacha Hacha de madera ya tenemos con que pegar Y una manzanita que siempre vienen bien Y empezamos con los lags Pero que dice No tienes ni idea Esos pantalones que son muy importantes Me llen muy bien a mi No necesito más El casco no me lo pongo pues porque Porque, claro Porque puedo no ponérmelo Es que Jim Lee no usaba casco Otra espada Nadie quiere esto De hecho, Jim Lee no usaba armadura Quédate la armadura Si tengo un hacha mejor No sé dónde ha salido ese hacha Pero lo tengo Hacker, hacker Sí, es un hacker, 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 hackerísimo Un hacker de mierda Esta cuenta como intento Bueno, bueno, bueno Bienvenidos de nuevo al segundo intento El otro hemos decidido que lo contábamos Aunque había un hacker asqueroso Pero es que, claro Somos probazos del Minecraft Entonces, Jim Lee Ese hacker ha tenido suerte Pues Jim Lee con su hacha Va a repartir calabazas Y esta vez si elige kit, por favor Kit, kit, kit Los enanos son rápidos, ¿no? A cortas distancias No, los enanos no son rápidos Son guerreros ¿Son vampiros los enanos? No, vamos sin kit Vamos sin kit No lo necesitamos ¿Podés ponerte el kit de la armadura? Sin kit, sin kit Sí, no tengo que sin kit Solo tengo el vampiro Arco, vale, vale Arco justo para el Legolas Otro arco Cuando hicimos el reto del Legolas Era casi imposible encontrar el arco Pero mira, ya tienes un hacha Por lo menos No sé ni por qué me equipé el arco Pero bueno Mira, este pringado Este pringado tiene mi casco ¿Ves mi casco? Claro ¿Qué haces con mi casco, tío? Tú, devuelve mi casco, ladrón Hijo puta Hacker, hacker Hacker de casco, tío Puto hacker de casco, cabrón Bueno, vamos muy bien en esta partida Sí, yo creo que sí Lo he oído Lo he oído Está aquí Toma, esas telarañas son muy importantes Esos pantalones de diamantes son míos Son de las minas de ¿Cómo se llaman las minas? De Moria Son de Moria, hijo de puta Te vas a atascar Tú lo sabes, yo lo sé Me atasco yo Pero se ha atascado Se ha atascado Toma Le tengo A la telaraña Guapo Dame eso Pantalones Los necesito para la fiesta Si es que no necesito kit Vale, me he atascado yo Algún día caerá la manzana de otro No me preocupéis Sí, sí Pero mira Los enanos es que tenían diamantes Sus minas Y se equipaban A ver, tenemos que acabar full diamante Para eso somos enanos Esto es dificultad extra Que quiere Miguel Para el reto Full diamante Full diamante Las minas de Moria Es que no tienen taicho Y tienen solo incluido Entonces ¿Estás haciendo spoilers? ¿El Hobbit ¿Cómo se llama? ¿El sitio donde están? Es que no me he visto Ninguna del Hobbit Podéis hacerme spoiler Y el Hobbit es pésimo Pero pésimo Yo solo me he visto La trilogia original De El Señor de los Anillos Esa está Meh Pero es que La otra es pésima Sí Pero hay algo que no tenga ya Pechera de hierro Mentira Si no la necesito Un arma Coño Y un arma también Que se te rompe la hacha Ahí está mi siguiente víctima La víctima Ah, si no tengo caña ¿En serio? Siempre necesitamos cosas Una caña por ejemplo Somos avariciosos Somos la caña Hola Hermano de pantalones ¿Dónde vas? Toma Es pro de caña Es pro de caña Está cañón Está cañón Métele, métele No puedo, tío Venga, ya Déjate cañas, coño Yo creo que tiene caña Pero no tiene arma, eh ¿Tú crees? Tío, me está tocando Con todos los parguenitas, eh Ah, no, sí Tiene una espada, creo ¿Sí? Creo No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Salido! ¡No! ¡Te cago en la puta! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Muérete! 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 ¡Cago en la puta! ¿Tenías esos pantalones Tan chulos antes? ¡No! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Pero de dónde han salido todos! Mira, como De cómo mata este cabrón Barcelona Tiene el kit de vampiro Barcelona, hacker de Barça Estamos en el tercer intento Lo repetimos Porque en el anterior No sé si lo pondré Me ha matado un hacker Con Kilaura De espaldas Me ha puesto el culito Que es bonito Y me ha matado Se puede decir Que tenía un culito asesino Culito asesino Pero bueno Para los que todavía No se enteráis El reto es el de Jim Lee Así que Nuestro querido amigo Va sin kit No he esperado todavía Pensé que te estaban pegando ya No me han pegado A mí Al bueno de J-Tob No le pega a nadie Pero lo que no tenemos Son armas para pegar No hace falta Me voy sobrado Claro, claro, claro Una patata Que siempre vienen bien A puños Claro A puños, sí Los enanos además Tienen una super fuerza Está a pillar Me quiere pegar con un arco Hijo de puta Hijo de puta De Critico Ahí estamos Primer consejo del día Nunca peleéis con alguien A puños Perdéis una de tiempo Y dais un espectáculo Muy lamentable Esto Critico va a caer Caerá Hacker 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 Ahora muere Ahora muere Y le equipas a otro Gracias por haberme debilitado Al O sea ¿Es ese? Hijo de puta Eso ya tiene un arma Eso ya tiene un arma ¿No tiene un arma todavía? Sí, tiene Tiene un arma Tiene un arma ¿Tiene un arma? ¿Hurriamos? No, que vamos a huir Está un toque el cabrón Y tú también Yo también Es el mismo Sí Que está diciendo ¿Quiere salseo? ¿Quiere venganza? Yo le voy a dar venganza Ah, que no puedo Ella quiere un flechazo Ah, no, que no puedes Ahí viene ¿Quiere venganza el cabrón? Claro, claro ¡Toma! ¿Se va a venganza? ¿Puedo darle con mi ancha? Puedes nadar, sí Ese tiene mi ancha ¿Lo has visto? Sí No, no tiene mi ancha Ah, sí, sí tiene mi ancha Oye, se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Y cómo no te ha matado? ¿Cómo no te ha matado? Creo Pero si estamos yendo por ti El majete Está disparando flechas, tío ¿En serio? Sí, en serio Ah, guapo ¿Me ha echado? Oh, dos hachas A falta de... Hay que regenerar Uy Métete el agua Anda Que te mate de una vez Ah, que es otro Es otro A ver si me... Creo que es mi agencia Yo creo que le puedo reventar El pulmón ¿Qué dices? Digo que puede ser un espectáculo Muy lamentable Si vuelves a pillar Un hacha de hierro Creo que es pringado Se ha quitado los corazones Se ha tirado mal la enderpearl Y... Estamos... Hacker, hacker, hacker ¿Qué marco es, tío? Das toda la pena ¿Y si quería tirar la enderpearl Para suicidarse? Se la ha tirado La ha tirado contra mí Es gilipollos Lo de dejarme las kills No No va con eso Has dicho mejor estar cerca Que lejos ¿No? Sí, ha dicho Le quiero Le quiero dentro de mí Hay gente que utiliza Las enderpearls para escapar Y hay otros que las utilizan Para... Bueno, me ha dado un hacha de hierro Que es lo que importa Sí, sí, sí Es que el otro Tenía unos puños Que reventaban Hablando del otro Toma, al otro Pero por qué Pero por qué Y no solo eso Has visto que se ha puesto A pegarle al precipicio ¿No? Sí No, pero Es que Es que no lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Deathmatch Viene el solito El solito Por cierto Creo que tenía equipación De hierro ahí Sí La equipación de hierro Puede esperar Lo que no puede esperar Es la deathmatch Hacker, hacker Si te estabas pegando Un acantilado, macho ¿Qué me estás contando? Eh, casco Venga, hasta luego Le estaba pegando Un acantilado O sea, es que hay gente Que para todo, macho Es que los acantilados Son peligrosos Seguro que los sananos Me va a hacer un vídeo Ya, ya, ya Pues bueno, esto puede ser épico Sí, sí Primero hay que subir un poco ¿Qué? La zanahoria puede usarla Sí, sí La zanahoria puedes usarla Vamos Los sananos Pidas de fuego Pues ya está muerto Ya está muerto Ya Ha sido una ¿Qué? Que se van la caos, tío Ya, tío Bueno, señores Así termina la partida Desafío completado Gane o pierdo Ya está Bueno, venga Muy bien Reto Jim Lee a la tercera Contra, creemos que un team No lo sabemos ¿Quién lo sabrá? ¡Hala! Guay Desafío completado Vale Ahí le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Vale, nos estrafeamos No hemos necesitado Ni echarnos la poción de La poción de velocidad Vale, vale Pues a ver Vamos a coger Pechera Dime que la tienes encantada No Vale, vamos a encantarla Vamos a irnos al fondo Y vamos a echarnos Que parece que hemos cogido La mesa de encantamientos La ponemos por aquí A ver En vez del lugar del cubo Espero que nos venga Vale, está viniendo uno A ver si me da tiempo Yo creo que sí Ah, hay protección de otro proyectiler Pues prefiero la de hierro Vale, aquí está Vamos a ponernos la de velocidad Para estrafearle Y vamos a por él Vale, no tiene diamante Eso está bien Le vamos a hacer sandwich A este hombre Vale, uno menos Y... Bueno, nos ha dado la triple kill Nos ha dado la triple kill Venga, 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 venga Venga, venga, venga